Como, y grávenme muchachos, así como en algún momento en este día lo anunciamos como noticia de último minuto, la muerte del comunicador Ricardo Rocha, también le quiero decir que me he comunicado con nuestro amigo, hijo del hoy finado, Ricardo Rocha, Jorge Armando Rocha, quien le informa a tuitazos todos los días aquí en Sin Censura TV, de lunes a viernes a la una de la tarde, está al pendiente de todos sus comentarios, de lo que se ha dicho aquí, y les manda un agradecimiento profundo por tantas muestras de cariño. También hay que decir que es precisamente Jorge Armando Rocha el que le responde al presidente Andrés Manuel López Obrador por el mensaje que ha publicado en honor al padre del querido Jorge Armando Rocha, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió hace un rato en referencia a Ricardo Rocha, lamento el fallecimiento de Ricardo Rocha, fuimos muy amigos, me abrió espacios en medios de comunicación cuando casi todo estaba cerrado para nosotros, abrazo a toda su familia y escribe Jorge Armando Rocha, cuando fui a ver a Andrés Manuel López Obrador al campamento de 2006 en el corredor Reforma Zócalo, me saludó y me dio un abrazo con cariño, tu papá es mi hermano, somos hermanos, me dijo lo que escribe Jorge Armando Rocha, quien confirma la partida de su padre Ricardo Rocha el día de hoy más temprano. Un abrazo Jorge Armando. Gracias a Edna Majos.